Gracias a todos y todas quienes hicieron el tiempo de asistir a esta instancia, para contextualizarlo, ayer votamos en el Consejo de Delegades a aprobar la paralización convocada por el CONFETS, lamentablemente como se bajó la convocatoria, con poca anticipación no pudimos tener votaciones como las tenemos tradicionalmente, tipo plebiscito, pero igual a la interna cada taller, por como nos informaron, igual la mayoría votaron, así que fue bastante representativa la opción de paralizar. Y en ese sentido la invitación de este espacio es tener un contexto más amplio en el fondo de las problemáticas que llevan, las demandas que llevan a esta convocatoria, y nada, por lo mismo invitamos a la AMI aquí que nos ayude un poco al diálogo que va a surgir respecto a esto. Bueno, nosotros desde el SAC tenemos un par de preguntas, pero igual la idea es que si ustedes también tienen alguna pregunta para la AMI, la escriban por el chat, me la hacen por interno o levantan la mano y les doy la palabra. Así que eso, no sé a mí si te querís presentar, contando un poco de ti. Bueno, primero agradecerles por invitarme y por el compromiso con esta paralización. Desde la FEUC sabemos que igual fue difícil porque los plazos estaban bien encima, porque durante el año ha sido también complicado levantar espacios de discusión, de conversación, sobre nuestras demandas y necesidades como estudiantes, y ahí felicitar en verdad al Centro de Estudiantes que igual está comprometido, está levantando espacios, feliz de participar aquí. Como les dijo antes Pablo, yo soy amaranta, me dicen AMI, así que si me dicen así, feliz. Y soy actualmente la presidenta de la FEUC interina. Entonces también hay recordar que la mesa es interina, que muchas veces hay diversidades de posturas ideológicamente hablando, pero igual estamos buscando consensuar en ciertos puntos e ir llevando con autoridades algunos temas que se hablan en la CONFECH y que son parte del petitorio. Y que ahí podemos conversar más también con las preguntas y todo, como contarles más un poco. Totalmente. Bueno, entonces empecemos un poco con las preguntas que teníamos preparadas. Bueno, hacer un contexto que finalmente el petitorio con FETS nace del contexto de pandemia. En el fondo, las especificidades que tienen, la dificultad que significa la educación superior a esto. Pero por lo mismo, creemos que es importante reflexionar en torno a cuáles son particularmente esas demandas, porque claramente sabemos que existen muchas problemáticas, pero también dentro de la OCE somos un espacio privilegiado. Y también es importante escuchar qué está pasando en otra universidad. Y en ese sentido, nos parecía importante preguntarte a ti, a mí, como en el espacio del CONFECH, cuáles son esas principales temáticas que se han levantado a nivel nacional, que no necesariamente son las problemáticas de la OCEP. Puede ser que sí, quizás después fuimos a entrar un poco más a eso. Pero eso, cuáles son las principales temáticas, demandas del petitorio con FETS. Y profundizar un poco en el contexto actual, a qué responden esas demandas. En términos de educación, primero. Ya, en términos de educación, creo que es importante como separarlo, a pesar de que van de la mano, en dos ejes principales. Que uno es el financiamiento y otro es la calidad. Y obviamente van de la mano. Respecto al financiamiento, que son problemas que nos hemos enfrentado como universidad, pero que se ven mucho más, que son más preocupantes muchas veces en otras universidades, donde la cantidad de compañeros y compañeras que tienen problemas con el financiamiento es más amplia. Lo que no quita que nuestra universidad también sea un problema. Pero se diagnostica como todo parte de la premisa de que estamos en una crisis económica y que lo importante es que esta carga, este problema, no lo tengan que pagar las personas, los estudiantes y sus familias, sino que sea algo que se haga cargo desde el Estado o las instituciones también. Que no abandonemos a las familias en eso. Y ahí hay distintas propuestas, ¿verdad? Porque lo que ha estado pasando es que hay estudiantes que simplemente no pueden pagar la universidad, que, o sea, ni siquiera tienen para alimentarse en este momento y tienen que preocuparse de pagar el arancel. Es mucho y esto les ha llevado a suspender, a algunos a desertar de los estudios y también a muchos a quedar morosos. Y ahí han habido distintos tipos de exigencias desde la CONFECH, como por ejemplo fue en su momento que se aprobara la ley de suspensión de cobro de aranceles, que fue una larga pelea porque esto surge desde ciertos diputados y va siendo difícil llevarlo adelante porque el CRUCH no está de acuerdo, porque el gobierno tampoco tiene medidas, el CRUCH por un lado dice, no, las instituciones no nos podemos hacer cargo porque también estamos con una deuda gigante y por otro lado el gobierno no se está haciendo cargo. Eventualmente lo que sucedió fue que desde el gobierno se propuso un CAE, como un CAE de emergencia y fin. Y esas fueron las grandes propuestas que se nos entregaron. A la interna de la UC lo que se hizo con las personas que estaban morosas fue pedirles que se comprometieran a pagar eventualmente, cuando ellos pudieran, su deuda pero que pudiesen tomar ramos de todos modos. Entonces hay una respuesta desde la UC en cierta medida. Hoy día tenemos reunión con rectoría y vamos a preguntar y a exigir que hayan también otros tipos de apoyo, porque no es un problema que solo esté este año, va a estar para el 2021 también. Y lo que pasa en otras universidades es que no hay respuesta. Muchos compañeros y compañeras están morosos y no pueden continuar sus estudios. El CAE no es suficiente, claramente, y es nuevamente llevar a las personas a que se endeuden. Si bien no hay un interés en este CAE como de emergencia que se abrió, sigue siendo la deuda de las personas y no hay respuesta por parte, una respuesta sólida por parte del gobierno. Y a eso es lo que se apunta por un lado en este petitorio, a que podamos seguir estudiando y que esta crisis no nos cueste los estudios y no tengamos que elegir entre comer o estudiar. Que va un poco en la línea también de lo que ha sido la demanda de la educación gratuita, ¿verdad? Y lo otro, sorry si me extiendo mucho, pero para que quede bien claro, está eso del financiamiento y lo otro que es la calidad, que es reconocer que este periodo nos ha llevado a aumentar ciertas brechas, ¿verdad? Porque las brechas en educación existen, no todos y todas estamos en el mismo piso cuando entramos a la educación superior, ni antes de entrar, pero con la pandemia el hecho de que sea online, crea nuevas brechas, porque no todos y todas tenemos conexión a internet o tenemos un espacio remoto desde donde estudiar. Entonces lo que se pide es que hayan más garantías para los y las estudiantes, que no por sus condiciones económicas y materiales, significa que van a tener menos oportunidades de aprender. Y desde ahí es pedir becas de conectividad, que las universidades aseguren de que sus estudiantes tienen los dispositivos, la conexión, etcétera. Que quizás en la UC está mucho más paliado, puede que hayan muchas personas aún que necesitan becas de conectividad o de materiales, pero en otras universidades es increíble cómo no hay respuesta. O también, por ejemplo, nos pasa en Campus Villarrica, que ahí sí que es un problema, porque nuestros compañeros y compañeras muchas veces llueve y simplemente ya murió el acceso al internet, o compañeros y compañeras que están en región. Entonces la solicitud es eso, que haya una respuesta más sólida, tanto en calidad como en financiamiento, por parte del Estado y por parte de las instituciones. Perfecto, a mí súper claro. La siguiente pregunta también tiene que ver con las demandas, pero en términos de las demandas nacionales, porque si bien el petitorio incluía un petitorio robusto en términos de educación, también se pliega a demandas que van un poco más allá de la educación y que en el fondo también responden a entender que el CONFETS y el estudiantado es un estamento de la sociedad que también está movilizado y que también puede articular con demandas de otros espacios del mundo civil. Y en ese sentido nos gustaría como que nos contara respecto a eso, cuáles son esas demandas, pero al mismo tiempo, ¿por qué desde el estudiantado es importante que las levantemos? Que finalmente es el llamado que se hizo. Sí, ahí la premisa con la que se abordan los aspectos nacionales es esa misma idea que dice Pabri, como de los estudiantes de educación superior somos también ciudadanos y nos vemos afectados por lo que haga o no haga este gobierno, por los apoyos que hayan o no desde el Estado. Si a mi familia hoy día la despiden de su trabajo, yo como estudiante me voy a ver afectada. Si a mi mamá la mandan a ir a trabajar a un lugar y estamos en cuarentena o ella se puede enfermar, todos esos aspectos evidentemente nos afectan como estudiantes y no podemos separar lo que es ser estudiante y lo que es ser ciudadano y necesitar respuestas desde el Estado. Esa es como la premisa con la cual se decide hablar de los aspectos nacionales y son de distinto tipo. Por ejemplo, por un lado tenemos lo que son las exigencias en cuanto a vivienda, acá mismo tengo abierto el petitorio. También, por ejemplo, de planes de apoyo a las comunidades trans, a denunciantes de violencia intrafamiliar, que son cosas que no solo se dan en las universidades, sino también a nivel nacional. Esa es un poco la idea. La verdad es que toca muchos puntos el tema nacional, pero son también los que se han ido levantando desde la ciudadanía. O sea, en un momento se habló de la ley del 10%, de las AFP, de la corresponsabilidad social en los cuidados y así. Como de todo lo que ha sido levantado, la idea es que como estudiantes de educación superior nos hagamos agentes en esos temas y exijamos que no solo tengamos la posibilidad de estudiar en la universidad, sino que como ciudadanos, como hijos, como personas que trabajan también, tengamos ciertas garantías en este contexto de pandemia. Y tengamos cierta seguridad sanitaria, cierta seguridad económica. La idea es garantizar eso. Perfecto, muchas gracias a mí. Antes de hacer la siguiente pregunta, quería recordar, bueno, darle la bienvenida a quienes se nos han unido ahora último, que pueden ir haciéndonos preguntas por el chat, o si no al final de las preguntas que preparamos desde el chat, vamos a dar la palabra y ahí prenden el micrófono nomás. Pero por mientras pueden escribir, si quieren. Bueno, habiendo dicho eso, hago la siguiente pregunta, que también tiene bastante que ver con lo que comentabais recién, de cómo se vinculan estas demandas, que bueno, quizá en la parte de educación tienen una respuesta más al contexto particular de la pandemia, pero a pesar de eso, cómo se vincula a las demandas del movimiento estudiantil de manera histórica, que en el fondo ha tenido una línea de luchas, de reivindicaciones sociales bastante importante y en el fondo pudiese parecer a primera vista que las demandadoras son más contextualistas o que en el fondo responden a solo a la pandemia, pero ¿crees que hay un vínculo ahí? ¿Cómo se relaciona? ¿O se está perdiendo la perspectiva? ¿Cuál es tu visión al respecto? Esta ha sido una discusión en la Confech que se ha dado en Artas Plenarias, como esta preocupación de que nos estemos olvidando de como lo que nos mueve como estudiantes, o que ha movido históricamente a la Confech, que es la demanda por una educación pública gratuita y de calidad. Y está esa preocupación de que estemos asumiendo que la educación es de mercado y estemos pidiendo medidas desde ahí. Pero yo creo que de todos modos está súper vinculado. O sea, estamos en pandemia y hay que dar una respuesta urgente a lo que estamos viviendo. Y la lógica desde la cual se levantan las demandas sobre financiamiento están súper en congruencia con la idea de una educación pública gratuita y de calidad, que es que no sean los estudiantes y sus familias quienes tengan que hacerse cargo de poder estudiar o no, o preferir comer, por ejemplo. Es que es esa idea de que no hayan tantas brechas de acortarlas. Entonces, es cierto que es más contextualista, pero también porque es urgente. Porque no podemos resolver el tema de una educación pública gratuita y de calidad sin hacernos cargo de este contexto de ahora. Entonces, creo que es pedir lo que necesitamos ahora en miras también de lo que queremos para Chile. Y también considerando que es una lucha histórica, que con pedirlo en este año posiblemente no lo vamos a lograr al tiro, que posiblemente necesitemos una nueva constitución o toda esa demanda para poder lograr lo que queremos. Entonces, es como ir en miras de arreglar este contexto actual sin olvidar que hay todo un contexto mercantil que también es el que, ¿cómo decirlo?, el que crea esta situación, ¿no? Porque que los y las estudiantes no puedan pagar sus estudios, que no puedan hacerse cargo de sus aranceles, que tengan que elegir entre comer y estudiar, que es como una manera muy vulgar de decirlo, pero que si hay personas que les pasa, está en esa misma lógica de mercado de la educación superior. Entonces, creo que hay que abordarlo desde ahí. Súper, claro. Gracias. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Estamos hablando ahora en términos de las demandas transversales de lo que mueve el CONFETS, entendido como un espacio donde se articulan las federaciones de las distintas universidades de Chile, pero nuestra universidad también es bastante particular, es bastante privilegiada, y en ese sentido también nos compete discutir cómo esta realidad nacional se vive en la UCED, y en ese sentido, hasta qué punto toma sentido este preditorio en la realidad de la Universidad Católica, y en qué medida es significativo que nos vaya a MAPARO, como también contextualizando, como arquitectura nos fuimos a MAPARO, pero ayer en Consejo FEUC también la mayoría de las carreras adhirieron al PARO, y como Consejo FEUC nos fuimos a MAPARO, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos esta bajada a nuestra realidad local y qué impacto tiene efectivamente, tanto a la interna o también como a la externa, entendiendo el impacto que puede tener la Universidad Católica en términos de estas demandas? Yo creo que es bien positivo partir desde esa idea de que somos una universidad privilegiada, porque nos ayuda a recordar que quizás los problemas que tenemos sí son importantes, pero no son los únicos, que quizás hay otros espacios con otros problemas que nunca nos habíamos imaginado. Pero también creo que algo positivo que ha ido ocurriendo es que ya el universo de nuestra institución, en cuanto a estudiantes, ya no es tan segregado como antes, o sea, ya no hay, ya no está solo la élite en nuestra universidad. La creación de, por ejemplo, la gratuidad, si bien yo apunto personalmente a una educación pública gratuita, la creación de la gratuidad sí ha ido dando poquito a poco el paso a que entren personas que antes no podían, y que son menos privilegiadas y que han podido entrar a la UCED. Y desde ahí creo que si bien somos una universidad privilegiada, también tenemos muchos compañeros y compañeras que tienen necesidades y que es importante que apuntemos a ellas, aunque no necesariamente sean una mayoría, aunque no sean todos los y las estudiantes, hay aunque sea algunos. Hay compañeros y compañeras con problemas de conexión, que no pueden pagar los aranceles, que están morosos y de los cuales tenemos que preocuparnos, o que también tienen una beca. Tenemos muchos compañeros y compañeras con becas, no solo con la gratuidad, por ejemplo en mi caso de mi territorio, con la beca vocación de profesor, y que se ven en el riesgo de que el otro año vayan a tener que seguir con los estudios y vayan a perder parte de la beca o que la vayan a perder completa. Y ahí creo que si bien somos privilegiados, como estaba diciendo, también tenemos compañeros y compañeras con necesidades, que aunque sean pocos, tenemos que apuntar a ellos. Y por otro lado, creo que está el rol público de la UC, que tiene mucho peso. O sea, creo que ahí nuestra universidad tiene una responsabilidad de pensar no solo en cómo estamos nosotros, sino en cómo está el resto del país. Y ser pionera en cuanto a medidas, creo que es muy importante que la UC sea lo mejor que puede y lo mejor de lo mejor, porque cuando la UC hace las cosas bien, puja. Cuando la UC o la Chile o la USACH hacen cosas bien, es como un... es donde queda la vara, prácticamente. Y a donde van a apuntar universidades que son menos prestigiosas para el ojo mediático. Creo que eso es bien importante y que también aportemos a la discusión nacional de qué es lo que se va a hacer, de cómo vamos a paliar las necesidades, tanto de nuestros compañeros y compañeras en los C, y también del resto de los y las estudiantes de educación superior. Gracias, Ami. Bueno, ahora abrimos el espacio si es que tienen alguna pregunta que les gustaría hacer a la AMI. Igual tenemos un poco de tiempo, así que tenemos una pregunta preparada si es que no sale alguna al público, pero la invitación es que en verdad pregunten si les surgió alguna duda respecto a lo que estábamos hablando recién, algún tema en particular que creen que no hemos hablado tanto. Igual también recordar que en un ratito más vamos a empezar la asamblea del paro en arquitectura, que en el fondo la idea ya es bajar más en lo particular a nuestro territorio, a nuestra carrera, y todas las particularidades que pueden surgir ahí, pero en términos generales ahora es el momento de hacer preguntas si es que tienen alguna. A ver, ¿alguien escribió en el chat parece? Bueno, si es que no. Ah, Sofí, te voy a levantar la mano. Dale, dale. Yo tengo una pregunta, sí. Dos, en verdad. La primera es por qué la decisión de que el paro a nivel nacional y como con fecha fuera el 1 de septiembre. Como cuál es la razón de la fecha, como por qué, que también un poco condicionó a que fuera todo un poco apurado, que la decisión que fue tomada, que fuera ahora. Uno, como entender el motivo de la fecha, como en verdad por ignorancia, que no tengo ni idea. Y la segunda, como ustedes como FEUC, de todos estos puntos, tanto las peticiones nacionales como las actuales palentenas de la universidad, como cuáles son los puntos que más van a pelear, o cuál es el programa que ustedes quieren hacer ahora, la reunión que ustedes tienen de rectoría de todo este territorio, como a qué es lo que más van a apuntar, qué es lo que van a priorizar, qué es lo que viene ahora, como cuáles ustedes de todos estos puntos creen que son los más importantes, no sé, como cuál es su plan a seguir. Porque hay muchas peticiones, pero yo creo que hay como prioridades, hay cosas que son intransables, otras que no, y si no es así, si no vamos logrando, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Vamos a lo mejor a irnos otras veces más a paro como interno en la UC, o como eso, como más bien entender esto como urgencia, porque ahora es como, encuentro muy bacán todos los expeditorios, todas las razones, todos los motivos, y lo que estamos viendo, pero como, ahora lo que más cuesta, y como lo más complicado, es ver como, ahora cuál es el paso a seguir, como cómo empezamos a llegar a acuerdos, qué es lo que más aspiramos a lograr, como esa un poco la pregunta. Voy a partir por esa última pregunta, porque la primera es un poco más fácil. Como la FEUC, claro, evidentemente hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, principalmente de los aspectos nacionales, ya de cómo el gobierno debería hacer esto o no, claramente ahí tenemos más desacuerdos. Ahora, a la interna de las universidades, hay más acuerdo, y creo que el principal punto que hemos estado levantando, es el del financiamiento. Es algo que se toca en todas las reuniones, que tampoco creo que haya mala respuesta por parte de rectoría, pero para nosotros y nosotras nunca va a ser suficiente, porque siempre van a haber compañeros y compañeras que necesitan más medidas. Desde ahí, como el tema de los aranceles, de hacerse cargo y de presionar al gobierno para que tomen medidas más sólidas. O sea, lo del CAE es una broma, yo siento, a mi parecer, y quizás ahí no estamos tan de acuerdo desde la FEUC, pero sí estamos de acuerdo en que hay que hacer más, que no basta con el CAE de emergencia, y fin. Por otro lado, lo de las clases online, como esta brecha, que sean de calidad, es algo que también hemos levantado harto, de lo cual somos más optimistas porque sentimos que Vicerrectoría Académica sí ha hecho un trabajo al respecto, pero también nuestra universidad siempre decimos que funciona un poquito como un feudo, como que cada facultad hace más o menos lo que quiere, o que cada profesor tiene la libertad de elegir o no ciertas sugerencias, y ahí esta petición de que hay una capacitación de los y las docentes en cuanto a la enseñanza online es algo que también hemos intentado levantar, porque va directamente de la mano con la salud mental, como si tenemos clases que están siendo perjudiciales, que nuestros compañeros y compañeras no están aprendiendo a pesar de estar tres horas frente al computador, y que ni siquiera es a pesar, sino que es por eso mismo, porque no se están tomando medidas, es algo a lo que apuntamos, que creemos que se ha mejorado, pero que aún falta porque esté unificado a nivel universidad, como que toda la universidad tome estas medidas y no sea tan como si quiero o si tengo la voluntad, y sobre las fechas del paro nacional, ha sido bien difícil, como está este diagnóstico desde la CONFEC que hay un panorama difícil y que no hay medidas suficientes, y que por lo tanto hay que presionar y hacer una paralización, y esto viene, yo me doy cuenta de antes de que asumiéramos como feo quinterina, pero como la realidad de cada universidad es tan distinta en cuanto a la respuesta que dieron a las clases remotas, fue súper difícil encontrar una fecha en la que todas las universidades pudieran paralizar, y ahí literalmente se hizo un Excel y se fue viendo cuáles eran las fechas de las universidades, porque mientras la UC estábamos en vacaciones, otra universidad estaba como en su tercera semana de clases, y al final vimos que esta semana calzábamos todos que estábamos en clases, hay personas, o sea, hay universidades que aún están en su primer semestre, pero estamos todas en clases en este momento, entonces es una paralización que tiene sentido para todos y todas, pero que sí ha sido difícil bajar la discusión, y siempre pasa esto, o sea, en esta paralización como la UC nos fuimos los únicos que no alcanzamos a llevar a la plenaria la votación, y hubieron muchas universidades que rechazaron, muchas que abstuvieron, porque no ha sido fácil que esto se converse en las bases, entonces, eso ha sido lo más dificultoso, pero esa fue la elección de esta fecha, como que cuadráramos todos en cuanto a clases. Gracias a mí. Bueno, hay una última pregunta, yo creo, y con esto cerramos, porque ya estamos justitos con la hora. Martín pregunta cuál ha sido la postura de la U en relación a... Tengo una pregunta que igual es más pesada que me interesa, es que, pregunto un poco también desde el miedo y la ignorancia, como el argumento de la rebaja de aranceles ha sido mucho como no estamos usando las instalaciones, etcétera, etcétera, entonces se pueden rebajar los costos de mantención, por ahí. Pero rebajar los aranceles entonces no significaría como quitarle sueldo a personas que, a familias también que también lo están necesitando, como que me nace esa complicación, porque no sé de dónde podría, porque sí estoy de acuerdo con la rebaja de los aranceles, hay muchas familias de la UCEDE que lo necesitan, muchas familias de Chile que lo necesitan en su universidad, pero hay también muchas familias que están dependiendo de estas instituciones que no están pudiendo adaptarse tampoco a este método, o sea, no se puede ser, por ejemplo, auxiliar online o las personas que ahora mismo van a mantener, porque supongo que se está haciendo, los campuses, aunque no se estén usando, pero en menor cantidad, etcétera. ¿Qué pasa con la baja de arancel? ¿Cómo se aplicaría? ¿A quién afectaría? Sí, efectivamente no es una discusión tan sencilla por lo que nos dice el compa no sé bien tu nombre como J. Martín. Martín, Martín. Martín, ya, como lo que nos dice Martín, claro, cuando salió este proyecto de ley que pedía incluso suspender el cobro de aranceles, el CRUCH fue bien tajante en el aspecto de que están con una crisis económica todas las instituciones y es real, o sea, hemos visto en Consejo Superior u otras instancias el presupuesto de la UCEDE, o los gastos y es cierto que hay una deuda bien grande y que también el pago de los aranceles es gran parte del sustento de la institución y también sabemos que en este sistema en el que estamos enmarcados cuando una empresa o, bueno, una empresa que es lo que tenemos en la educación superior sufre de alguna crisis económica y tiene que tomar medidas, muchas veces los primeros que se ven afectados y afectadas son las personas de cargos más bajos en la jerarquía o las personas más empobrecidas, ¿verdad? Entonces, claro, eso pensar como de si trabajamos los aranceles posiblemente vamos a estar perjudicando a trabajadores que necesitan ese sueldo, sí, es como un diagnóstico correcto y lo que se espera en realidad y lo que ha pedido el CRUCH también es que el gobierno les permita ocupar el fondo solidario, ¿ya? Porque no no ha permitido que haya uso de este y también lo que ha pedido ha sido que como que las universidades compartan el fondo solidario, o sea, aquellas que no han aportado este fondo igual puedan acceder y aunque suena muy bonito es también una manera del Estado de desentenderse de hacer de desentenderse de dar medidas es como ustedes véanlo, apóyanse entre ustedes mientras yo miro cómo se apoyan y desde ahí lo que pide el petitorio es que se hagan aportes basales a esas instituciones a las que no tienen acceso al fondo solidario y que las que deberían tener ese acceso puedan ocuparlo y que desde ocupar ese fondo ese fondo solidario puedan permitirse rebajar el rebajarle los aranceles a los y las estudiantes como prácticamente una beca pero a través de la rebaja de aranceles esa es un poco la idea en todo caso hay una minuta que hicimos con la consejería superior se la voy a enviar a Pabri por interno por si la quieren ver que es como de todo este tema de financiamiento si sería bacán así la reenvió al consejo de delegados y ahí llega a las bases bueno Ami agradecerte mucho por tu tiempo sé que tu agenda es bastante ajustada así que se agradece mucho que nos acompañe aquí a los compañeros de ARKI bueno que ahora continuaremos con nuestra asamblea así que nada muchas muchas gracias y seguimos en contacto que estés súper gracias chiquillas por la invitación el compromiso y les deseo lo mejor ahora en la asamblea y que estemos en contacto ya gracias que estés súper nos vemos que estés súper muchas horas